Modernizados 1.200 metros cuadrados de vial en la calle Sol de Villafranco, que han supuesto la modernización de todas las infraestructuras y una completa renovación estética por parte del ayuntamiento. Ya se ha procedido a su reapertura, paso previo a la creación de un nuevo parque. El próximo jueves 28 la Baltasar acogerá en sus jardines el concierto de la Agrupación Española de Música Antigua de Asia Oriental, una cita especial a la que los vecinos pueden acudir con una invitación que ya se puede adquirir en la Biblioteca Municipal. El historiador Juan Castillo impartió el miércoles en la Casa de la Cultura una charla sobre el pasado de a Laurín el Grande, al alumnado del Campamento Municipal de Primaria, que esta semana ha trabajado en la temática de edificios y monumentos de la localidad. Y hoy en la programación de ATV se emite la cuarta entrega del programa producido por esta casa y dedicado a nuestras mascotas, Animalmente. Entre otros asuntos, se abordarán los retos que suponen la etapa de la pubertad en los perros. Viernes 22 de julio, bienvenidos a Noticias ATV. Empezamos en Villafranco, donde ya se ha procedido a la apertura de una de las vías principales de la pedanía, la calle Sol, en la que durante los últimos meses el ayuntamiento ha renovado todas las infraestructuras. Es el paso previo a la próxima creación de un nuevo parque anexo. El tramo sur de la calle Sol de Villafranco, que ha estado en obras en los últimos meses, fue ayer abierto al tráfico. 1.200 metros cuadrados de este vial cuentan desde ahora con una nueva imagen tras la remodelación integral de todas sus infraestructuras, acometida por el ayuntamiento. La alcaldesa Toñiledesma junto a los vecinos procedieron a su apertura. Los vecinos estamos todos muy contentos porque esta calle estaba fatal, estamos todos muy contentos ya. Al reglo es que la han ahondado y la han metido a esa horra y la han apañado bien, va en condiciones. Han puesto también a la jombilla porque esa calle que yo vivo ahí la han puesto a la jombilla toda y está todo muy bien. Muy malamente estaba. Ahora parece una maravilla de bonita que la han puesto. Y es que se trata de una transformación de la calle que además de la modernización de todas las infraestructuras subterráneas, supone un cambio estético considerable. La calle queda mucho mejor, sinceramente, mucho mejor de lo que yo esperaba. Y la base que tiene la calle esta, me ha gustado. Es una base de hormigón y después el asfalto encima, muy bueno. Esto para que se rompa, va a tardar. Tenía muchas deficiencias en el pavimento y bueno, también alcantarillado, todas las arquetas, algunas también levantadas ya. Y la verdad que ha quedado muy bien porque tanto el pavimento como todas las instalaciones que han colocado nuevas, pues ha quedado estupendamente. Además de las aceras, que hemos conseguido también una acera nueva para poder pasear y caminar, así que estupendamente. La amplitud de la calle permitirá una línea de aparcamiento lateral paralela al tráfico rodado. En estas obras se ha apostado por la renovación de todas las líneas de servicios. Se han cambiado las redes de saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado público, la baja y la media tensión. Media tensión no existía, pero sí hemos previsto una red porque queremos la ampliación eléctrica de Villafranco que hay prevista en un futuro. Pues ya nosotros vamos haciendo las infraestructuras para que luego Endesa pueda realizar esas ampliaciones y esas mejoras. La red de telefonía también se ha mejorado con tubos como hoy en día solicitan las compañías de telecomunicación para poder instalar fibras. Se ha instalado señalización nueva, un hidrante para bomberos en la parte más alta del vial y farolas clásicas de iluminación LED de ahorro energético. Y el acabado final, bueno, pues son los acerados de solería típica en gris que se suele utilizar en este tipo de vías y acabado en asfáltico, mezcla bituminosa en caliente. Las obras comenzaron en febrero y su ejecución, que estaba prevista para cuatro meses, se ha demorado ligeramente. En total en esta calle hemos estado aproximadamente cinco meses de flojo de ejecución. Nos ha acogido la huelga de transportistas, las lluvias del invierno, en fin, demoras en los suministros de los materiales. El arreglo de la calle es fundamental por su ubicación. Se sitúa en una de las salidas del núcleo urbano, anexo a dos infraestructuras nuevas, una ya existente y otra próxima. Unas obras que se han llevado a cabo con inversión municipal, financiación municipal, una inversión encuadrada dentro de las que se acordaron con el remanente de tesorería en el año pasado y, bueno, pues ya finalizada en un sitio estratégico de Villafranco, junto al colegio, junto al parque que en los próximos días se iniciará, que ya está adjudicada la obra, el parque Fundadores, también junto a la pista deportiva. En estas mejoras el ayuntamiento ha invertido 207.000 euros. Así que desde el ayuntamiento, bueno, pues agradecer a los vecinos el que hayan podido, bueno, pues convivir con la obra, aunque sabemos que no es fácil, pero hoy podemos ver cómo ha mejorado de manera importantísima este vial en Villafranco del Guadalhorce y cómo, pues a partir de hoy, pues ya podrán disfrutar de él y sin lugar a dudas, pues va a mejorar la calidad de vida de estos vecinos. Según aseguran, este mismo año podrían comenzar los trabajos anexos a esta calle para la creación del nuevo parque dedicado a los fundadores de Villafranco. Los Jardines de la Baltasar acogerán el próximo jueves un concierto de la Agrupación Española de Música Antigua de Asia Oriental. La invitación para poder acudir a este característico evento se puede obtener gratuitamente en la Biblioteca Municipal. La agenda cultural de la localidad para este verano está repleta y la Casa Museo Antonio Gala tiene un importante espacio en ella. El próximo jueves los Jardines de la Baltasara acogerán un nuevo concierto. El próximo jueves 28 de julio, a partir de las 9 de la noche, los Jardines de la Baltasara van a acoger un concierto de la Agrupación Española de Música Antigua de Asia Oriental, un concierto titulado Los Jades Infinitos, colores de China para versos de Antonio Gala. Una actividad que se va a desarrollar en la Casa Museo Antonio Gala, en los Jardines de la Baltasara, acogiendo este lugar de nuevo una actividad cultural de gran renombre. Con Abigail Orro y Rubén García al mando del instrumental y Luis Vives a cargo de la percusión, los vecinos y vecinas podrán disfrutar de una propuesta cultural diferente. La entrada para este concierto es gratuita, por lo que para poder asistir solo tienen que recoger la invitación en la Biblioteca Municipal. Desde la Concejalía de Cultura queremos agradecer enormemente a la Agrupación Española de Música Antigua de Asia Oriental que se acerca hasta nuestro municipio, poniendo siempre la valor, otro tipo de culturas no tan conocidas por nosotros y por supuesto animar a todos nuestros vecinos a que asistan a este espectáculo único, el cual es muy raro de ver por nuestra zona. Os esperamos. Si están interesados en disfrutar de una velada diferente y especial, ya pueden recoger su entrada. Cambiamos de asunto, el alumnado del campamento de primaria ha recorrido de la mano del historiador alaurino Juan Castillo el pasado de la localidad. En una charla de lo más enriquecedora, los niños hicieron el miércoles un repaso por los últimos siglos en el municipio. El alumnado del campamento municipal de primaria está trabajando esta semana con la temática Edificios y monumentos de Alaurín el Grande. Y para conocer mejor la historia de los mismos, el miércoles disfrutaron en la Casa de la Cultura de una charla del historiador alaurino Juan Castillo. En ella han tenido la oportunidad de hacer un recorrido desde el pasado más lejano hasta el más reciente de la localidad. A través de fotos y escritos, los niños y niñas han podido ver con sus propios ojos las historias que Juan Castillo les contaba. Han visto unas 200 fotos de diferentes monumentos y sitios de Alaurín el Grande, cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia y también del patrimonio de las hermandades y distintos servicios que el pueblo ofrece. Los alumnos han quedado sorprendidos al ver las imágenes de sitios que ya no existen o que siguen formando parte del patrimonio de Alaurín, pero de una forma muy distinta a como ellos los ven ahora. Y también nos han explicado cosas muy interesantes, muy antiguas también, unas fotos que ni yo sabía que existían. La curiosidad por la historia del municipio invadió la sala. Muy atentos a las explicaciones y también muy participativos, los niños y niñas disfrutaron de este paseo por el pasado de Alaurín. Lo que más me ha admirado es la curiosidad que tienen los niños, la cantidad de preguntas, que algunas preguntas incluso te ponen en un aprieto, ¿no? Porque llega uno a la conclusión de que, bueno, la pregunta que hace este niño, ¿cómo es posible? Pues así es. Pero vamos, muy bien, me ha encantado. Además de comparar el pasado y el presente de los edificios y monumentos, Juan Castillo le habló a los niños sobre las dificultades de la época, la escasez de medios y la falta de comodidades para que pudieran apreciar los cambios también en la forma de vida. Con un poema y un detalle, el alumnado agradeció a Juan Castillo la charla tan enriquecedora que les impartió. En cuanto a eventos del fin de semana, tanto para hoy viernes como para mañana sábado, hay distintas actividades previstas en el municipio. Tomen nota y no se pierdan nada. Tres son las actividades previstas para este fin de semana en el municipio. Dos de ellas son organizadas por la Concejalía de Cultura y se enmarcan en la programación de terraza en terraza del Summerfest del Ayuntamiento. Esta misma noche, de viernes, en la zona de bares de la Variante y del Camino de Málaga, la animación la pondrá la compañía Cirquiño con espectáculos circenses a pie de calle. Será desde las nueve de la noche. Las propuestas en las terrazas continuarán el sábado desde la misma hora en el Camino de Coín. Mariela la Tremendita ofrecerá su espectáculo en la zona de la barriada de San Isidro, frente al bar La Huerta del Niño. Simultáneamente, también desde las nueve, en el Teatro Municipal tendrá lugar el pregón de la festividad de la patrona, que organiza la hermandad de Nuestra Señora de Gracia y que correrá a cargo de la Laurino de De Cortés. Las últimas entradas se podrán adquirir en la taquilla antes del comienzo, con un donativo de dos euros que irán destinados a Caritas Parroquial de Alaurín el Grande y la Asociación Malagueña Calor y Café. El Consorcio de Transporte Metropolitano de Málaga recomienda a los menores de 30 años que quieran beneficiarse de los descuentos de los viajes en sus vehículos, que soliciten lo antes posible la tarjeta joven de la Junta. En septiembre, con el regreso a las clases, aumentará la demanda y la tramitación será más lenta. La tarjeta joven de transporte de la Junta de Andalucía sirve para autobús, metro e incluso catamarán y supone descuentos en el precio del viaje, que pueden ir desde el 20% hasta cubrir el importe total del billete, según sea el caso. En septiembre, con la vuelta a las clases, la demanda de esta tarjeta suele ser elevada, principalmente por los estudiantes que acuden a su centro de estudios en transporte público. Y no solo dentro de su localidad, sino también dentro de todo el área metropolitana en la que opera el consorcio. Con el fin de racionalizar el volumen de recepción de solicitudes de la tarjeta joven de la Junta de Andalucía, desde el Consorcio de Transportes recomiendan a los jóvenes a que la soliciten durante este verano y evitar así posibles retrasos en la tramitación de las mismas. Está disponible para menores de 30 años, residentes en la comunidad autónoma. Para solicitarla necesitan rellenar un formulario online y presentar determinada documentación, como el DNI, el certificado de empadronamiento y una fotografía de carnet, además de facilitar un email y número de móvil y acreditar que se pertenece a familia numerosa, si es el caso. Toda esta información se puede encontrar en la página web del Consorcio de Transportes. Y como les contamos hace unos días, la programación de Alaurín Televisión también continúa durante el verano. Uno de los espacios que no descansa es el programa Animalmente. Durante la época estival continuaremos llevándoles a sus hogares los consejos de nuestra experta Nania Mille para la educación de los perros. Hola, bienvenidos al programa Animalmente. Me llamo Nania Mille y como etóloga voy a dar algunos consejos para el bienestar de tu mascota y tener una mejor complicidad y una conexión con tu mascota. Así va a dar inicio el nuevo programa Animalmente de Alaurín Televisión. En este espacio, como ven, dirigido por la experta Nania Mille, les damos consejos y recomendaciones para la correcta educación de su mascota y para que tengan una buena relación con ella. En este próximo programa ya es el cuarto y vamos a hablarles de la complicada etapa de la pubertad. Es muy importante que el perro tiene su propia cama y no debemos aceptar que el perro sube sobre nuestra cama. También, como es un cachorro, el perro necesita dormir para recuperar y no solamente físicamente, pero también con la mente, porque está aprendiendo muchísimas cosas. Recomendaciones como estas son las que nuestra experta les va a dar. Consejos útiles y en muchas ocasiones desconocidos. Igualmente contará con una joven invitada, Mara, que vive con dificultad la etapa de la pubertad de su perro coco. Igualmente, como en cada programa y con la colaboración de Almas de Cuatro Patas, les mostraremos a cuatro cachorros listos para ser adoptados y poder vivir en una familia. También pueden hacernos llegar sus dudas y consultas y responderemos en el siguiente programa. Ya lo saben, hoy tras el informativo y el pleno, a partir de las 5 de la tarde y a las 10 y media de la noche, no se pierdan animalmente. Ya lo saben, no se lo pierdan tras el pleno. Y ahora vamos con la previsión del tiempo. Mañana los cielos permanecerán despejados durante toda la jornada. El día amanecerá con temperaturas en torno a los 24 grados que alcanzarán los 35 a mediodía. Se despedirá el sábado con temperaturas en torno a los 27 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, como siempre, les enseñamos algunas de las fotos que ustedes van haciéndonos llegar con mensajes de WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla. Resumimos ahora los principales asuntos que nos ha dejado la actualidad de hoy. Modernizados 1.200 metros cuadrados de vial en la calle Sol de Villafranco, que han supuesto la modernización de todas las infraestructuras y una completa renovación estética por parte del ayuntamiento. Ya se ha procedido a su reapertura, paso previo a la creación de un nuevo parque. El próximo jueves 28, la Baltasar acogerá en sus jardines el concierto de la Agrupación Española de Música Antigua de Asia Oriental. Una cita especial a la que los vecinos pueden acudir con una invitación que ya se puede adquirir en la Biblioteca Municipal. El historiador Juan Castillo impartió el miércoles en la Casa de la Cultura una charla sobre el pasado de Alaurín el Grande al alumnado del Campamento Municipal de Primaria, que esta semana ha trabajado en la temática de edificios y monumentos de la localidad. Y hoy en la programación de ATV se emite la cuarta entrega del programa producido por esta casa y dedicado a nuestras mascotas animalmente. Entre otros asuntos, se abordarán los retos que suponen la etapa de la pubertad en los perros. Y eso es todo. Anviamos estas y otras noticias en la web, las redes sociales y la aplicación móvil. El lunes más a la misma hora en una nueva edición de Noticias ATV. Pero antes, tanto sábado como domingo, se quedan con el resumen a la actualidad local en los servicios informativos especiales del fin de semana. Ahora se quedan con imágenes de la reapertura de la calle Sol en Villafranco. Gracias por acompañarnos y muy feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!